Ingresa a www.iljujuy.com Jujuy en toda su expresión Ahoritar por muchos años más de prosperidad Por muchos años más de poder alcanzar todos los objetivos relacionados A promover la tradición y la cultura Que nos identifica como nacidos en esta bendita tierra juguena A través de una institución tan importante Como la que está celebrando el 54º aniversario del día de hoy El Centro Gaucho Llama Sí señor, ahí está Don Nino Bustamante Lo invitamos también por favor que se sume a este agasajo Lo invitamos también para que usted también Representativo de distintos Centros Gauchos Ahí está el amigo Espinosa también Lo invitamos amigo Espinosa Tenemos un escritor Coeta, un escritor De los pagos de Yalda Versiol ¿Qué no es este hongo? Asador Tomador No, no, Manolo Señoras, señores Esos son los responsables De que hoy estemos divirtiéndonos De que hoy estemos sabriendo este rico almuerzo de hoy De que hoy tengamos que decirle feliz cumpleaños a la gente del Centro Gaucho Yala Allí está su comisión directiva Allí está su presidente Allí están los integrantes de esta invitación gaucha Que se merecen todos, todos los aplausos Si los aplausos vamos preparando los brazos a la copa Para pasar a saludar a todos los integrantes del Centro Gaucho Yala 54 años ¿Cuántos presidentes han pasado por esta institución? A la cual ya hemos tenido el minuto de silencio Para todos los presidentes Como las bandas, fundadores que En este momento desde algún lugar en el cielo Estará brillando esa estrellita Para seguir creando la guerra que la desea Y así es Señoras, señores A ver Levantemos en la copa Para decirle A estos amigos Felicidades Así es Y salud Salud Centro Gaucho Yala Que cumplan muchos Pero muchos años más Salud Salud a todos ustedes Gracias por estar en el presente En estos 54 años Que seguramente Se van a duplicar con el correr del tiempo Allí están los amigos Acercándose de las distintas instituciones gauchas Vamos a brindar con ustedes Allí está la gente ¡Helero! 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 ¡Helero de Reyes! ¡Presente! ¡Los amigos de San Pablo! ¡Bienvenido! ¡La gente de San Pedro y San Pablo! ¡La gente de San Pedro y San Pablo! ¡Bienvenido! ¡Los margualeros de Llanas! ¡Los margualeros de Llanas! ¡El Palenque de Fallo! ¡La gente de Palenque! ¡Los amigos de Los Nueves! ¡El Presidente de la Federación Gauchas Jujegui! ¡El amigo Portal! ¡Sí, señor! ¡La Comisión Directiva! ¡Parte de la Comisión! ¡Ahí está la amiga! ¡Ahí está la amiga! ¡Ten fiel de Reyes también! ¡Vice Presidente! ¡Sí, también están las escaleras! ¡Portín Gauchas las escaleras! ¡Bienvenido! 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 ¡Por fin Gaucho! ¡La comuna! ¡Sí, la comuna también! ¡Presente! ¡El Seibada! ¡Seibada! ¡Seibada! ¡Oye, además! ¡Una otra parte lo gale! ¡Está mi hermana! ¡Dónde está mi hermana! La ex abuela Gauche también presente La ex abuela Gauche también presente por allí Centro Gauche Tradición, gracias por la presencia Los amigos de San Pablo Bienvenido a la gente de Tradición Los locales Salud, Perico está presente por acá también Bienvenido, sí, bienvenido a todos Una fiesta realmente magnífica El fogón de losanos por allá Si usted tiene contracturas, yo te lo hago, atención Ahí está, la frontera 189 de julio Los potros Gracias Si se torció bailando La ex abuela de León También está presente León esta tarde Acompañando a la gente de Yala De León Centro Gauche Por la distancia verde Bienvenido Los amigos de San Pablo Bienvenido Con el duecero ¡Vamos a invitar al presidente y a la paisada de esta institución a comenzar con el vals tradicional de este aniversario para que todos podamos bailar y luego continuamos con ese patio carpero y se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen ¡Los Carperos de Santa! ¡Y que viva el centro de Orso de Santa! A ver, las instituciones, por favor ¡Felicidades a los amigos del Centro 8 Ollana! ¡Todos a bailar! ¡Vamos! ¡Todos a bailar! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades a la gente del Centro 8 Ollana! ¡En nombre de todos los que están presentes! ¡Felicidades! 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 El ganchi, el ganchi, el ganchi, el ganchi, el ganchi, despacito con el ganchi, no se me va a desarmar, y que viva el centro, gancho, ya. ¡Viva! 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 ¡Vengan Rosita! ¡Vengan Rosita! ¡Vengan Rosita! ¡Van a practicarlo! ¡Vengan Rosita! 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 ¡Vengan Rosita!